Este tipo de problemas es más lo que asustan que la dificultad que plantea. A mí me dicen que hay dos polinomios P, N de X y Q, N de X, que son los polinomios de orden N centrados en Xceros de estas dos funciones. Con eso me están diciendo varias cosas, que las funciones son derivables, diferenciables, continuas, etc. hasta el orden N por lo menos. ¿Sí? Y después me piden probar que esto, que también va a ser un polinomio, corresponde al desarrollo en serie de Taylor alrededor del punto X0 y de orden N de esta función. Vamos a pasarlo un poquito en limpio. A ver, el polinomio de Taylor de orden N de F de X es... P sub N de X, que lo voy a escribir con la fórmula de sumatoria. Tengo sumatoria desde I igual a 0 hasta N de la derivada de orden I evaluada en X0 sobre factorial de I por X menos X0 a la Y. Eso es lo que me está diciendo acá. El polinomio de Taylor de la derivada de la derivada de la derivada de la derivada de orden I de G evaluada en X0 sobre factorial de I, X menos X0 a la Y. Hasta ahí estoy aplicando un poco la definición. Y me piden probar que el polinomio de Taylor de esto, de orden N centrado en X0, de A por F de X más B por G de X, con A y B constantes, esto sería como una combinación lineal de funciones, es igual a A por P sub N de X más B por Q sub N de X. Bueno, vamos a ver, yo voy a empezar hablando de esto. A esto lo voy a llamar una función H de X, igual a A por F de X más B por G de X, que es diferenciable hasta el orden N. Continua diferenciable hasta el orden N. Porque es combinación lineal de funciones, porque estos son constantes, de funciones diferenciables hasta ese orden. Quiere decir que yo de esta función voy a poder sacar este polinomio. Aplicado a esto. A ver, lo voy a escribir. El polinomio de orden N de H de X es la sumatoria desde Y igual a 0 hasta N de la derivada de orden Y en X0 sobre factorial de Y por X menos X0 a la Y. No hice nada más que aplicar la definición de lo que es el desarrollo en serie de Taylor. Ahora voy a reemplazar esto por esto. Que vale para las derivadas. Si la función H es esto, A por F de X más B por G de X, su derivada de orden Y, si yo derivo eso como A y B son constantes, me va a quedar A por F derivada en orden Y de X más B por G derivada de orden Y de X. Si hubiera sido una multiplicación de funciones, no podía poner esto. Pero como es una combinación lineal, listo, entonces acá viene sumatoria desde Y igual a 0 hasta N de A por F derivada en orden Y de X en X0 más B por la derivada de orden Y en X0. Todo dividido factorial de Y haciendo acá por X menos X0 a la Y. Y ahora ya pasa a ser un problema de propiedades de las sumatorias. Por ejemplo, acá yo voy a aplicar la distributiva de esto y de este divisor. Entonces me queda esa es la sumatoria desde Y igual a 0 hasta N de A por FI evaluada en X0 sobre Y factorial por X menos X0 a la Y más B por G derivada de orden Y en X0 sobre Y factorial X menos X0 a la Y. Todo esto es una sola sumatoria que en el próximo paso ¿qué tengo que hacer? Separarla. La sumatoria de una suma de cosas es la suma de las sumatorias. Me queda igual a sumatoria de A igual a 0 hasta N de A por F derivada de Y. ahí la separé en dos sumatorias. Me falta un solo detalle y ya está. esto es una constante es como un factor común en cada término de la sumatoria. Lo puedo sacar y poner delante de la sumatoria. A por la sumatoria desde Y igual a 0 hasta N de F derivada de orden Y lo mismo con la B sale de la sumatoria y si me fijo acá ¿qué tengo? esto ¿qué es? este polinomio ¿ven? esto mismo el polinomio P sub N de X y esto otro es Q sub N de X son los desarrollos en serie de las funciones F y G o sea que finalmente me quedó A por P sub N de X más B por Q sub N de X esto es esto ¿si? ya llegué a este planteo que yo quería no hay que tenerle miedo a estos ejercicios hay que ir planteándolos de a poco ¿qué es?